La película Onward o Unidos de Disney Pixar nos ambienta en un mundo suburbano de fantasía y nos presenta a dos hermanos elfos adolescentes que se embarcan en una extraordinaria aventura para descubrir si aún así queda un poquito de magia allí. Aquí ya empezamos a ver desde el principio de la película que dice Sí, porque el mundo estaba lleno de magia, porque lo que abundaba era la magia, o sea, la magia brujería. Lo que pasa es que no quieren hablar de que los encantos y los hechizos vienen por parte de la brujería, de la hechicería y que evidentemente son prácticas paganas que vienen del satanismo. Mucha gente nos mira como exagerados cuando hablamos de que la magia es satánica, pero si buscan realmente en el trasfondo de las cosas, se dan cuenta que solo existe Dios y el demonio. No existe ningún mundo paralelo o intermedio que te haga entrar en otro espacio donde tú también puedas buscar ayuda o hacer cosas extraordinarias. Vamos a empezarlo por ahí. La película se desarrolla en un mundo donde no existen seres humanos, poblada por elfos, drogues, prides, donde los unicornios son tan comunes como los droedores. Hay algo extraño, el color azul de Hollywood. Yo voy a tener que investigar eso porque los pitufos azules, estos unidos azules, asimismo ponen a Avatar azul, el mago de la lámpara mágica de Adadino. Azul es un color característico que ellos están usando en las películas más taquilleras y controversiales. Son dos hermanos elfos adolescentes, Ian y Barley Lightfoot, se embarcan en una búsqueda para descubrir si todavía hay magia en el mundo. Aquí seguimos con lo que es la agenda para que los niños sigan embaucándose y de igual manera relacionándose con todo lo que tenga que ver con magia. Entonces, como los padres ven todo esto normal y ponen a las niñas como princesas para que piensen que están por encima de los demás porque los príncipes tienen plebeyos y a los niños que sean magos, así como Harry Potter, así estos también utilizan magia y así sucesivamente. Resulta que ellos quieren pasar un día con su padre que murió cuando era demasiado joven para recordarlo. Esto, gracias a Dios, es un punto a favor porque últimamente están haciendo tantas películas para feministas, por lo menos aquí no ponen al padre como el peor o como el padre malo. Hay que darle crédito a algo bueno que tenga la película. Entonces, fíjense que durante los diversos personajes se encuentra un ser raro que es una de las dueñas de un bar con una cola de alacrán con alas de murciélago y cabeza de león. Entonces, continuamos con la agenda de que los niños se hagan amigos de los monstruos. Que te quieren poner que los monstruos son tus amigos para que a los niños no les tengan miedo a nada y si se les aparece un demonio, lo van a tomar como algo normal porque las películas le están vendiendo que esto es algo normal. De la misma forma en que ellos están tratando de decir que ahora el mundo desprecia la magia porque no la buscan y tenemos el tema de la mascota dragón que tienen ellos y eso evidentemente para normalizar lo de los dragones y asimismo el malo de la película es otro dragón. En la Biblia se nos presenta a Satanás como la serpiente antigua y en el Apocalipsis como un dragón. Por eso ustedes ven que quieren que las personas de una forma u otra quieran que los niños y los adolescentes se relacionen con los dragones de una forma amistosa como lo han hecho hasta ahora y que nada les asuste porque la cosa es normalizar los demonios al máximo nivel que lo están logrando y los padres lo ven todo esto como simple arte. Entonces el padre que se pasa toda la película sin la parte de arriba del cuerpo, sin el dorso, solo con las piernas ellos van haciendo hechizos todo el camino hasta llegar al padre donde lo puedan completar y así hablar con él Yo sé que muchos niños se emocionarían y quisieran también practicar brujería para de esta manera poder lograr hechizos sin pensar que no tiene ninguna consecuencia. Así mismo como en la película de Elsa, la película de Frozen, así mismo en esta película le quieren decir a los niños que cuando tú necesitas ayuda, entonces puedes buscar la magia que es lo mismo que la brujería y los padres todo esto lo están viendo como algo normal. Entonces no está de más explicarle a los niños que esto es simplemente fantasía y por eso sucede que muchos niños terminan jugando guija porque también quieren utilizar la brujería. En Apocalipsis capítulo 18 versículo 23 dice Luz de lámpara no alumbrará más en ti, tampoco la voz del novio y de la novia se oirá más en ti porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues todas las naciones fueron engañadas con hechicería como nosotros estamos siendo engañados hoy con hechicería y todos los días habrán más películas que quieren incentivar a la gente que practique estas actividades ocultas. Entonces, de la misma forma, en Zacarías capítulo 10 versículo 2 dice Porque los terafines hablan iniquidad y los adivinos ven visiones mentirosas y cuentan sueños falsos. Asimismo como en estas películas de Hollywood te ponen tantas mentiras que la gente se lo cree de una forma o de otra y en vano dan consuelo. Por lo tanto, el pueblo vaga como ovejas está afligido porque no hay pastor. Cuando dice que en vano dan consuelo es porque la gente piensa que va a buscar algún tipo de solución a sus problemas con los encantamientos. Por eso están promocionando todos los días el paganismo, están promocionando la adoración a la naturaleza donde lo que se adoran son los espíritus inmundos que se encuentran en las plantas, están buscando la adoración a los animales y ponerlo por encima de la gente. Para de la misma manera, entonces, la gente se odien entre sí y quieran aceptar la cultura de la muerte y asesinen a los más indefensos. Esto va dentro de lo que es la agenda de proclamar lo que es cualquier religión que no sea el cristianismo, que el cristianismo es la religión que defiende los inocentes, los que lamentablemente no tienen voz. En Isaías capítulo 8, versículo 19 dice, Y cuando les digan, consulten a los medios y a los adivinos que susurran y murmuran, ¿no debe un pueblo consultar a su Dios? ¿Acaso consultará a los muertos por los vivos, a la ley y al testimonio? Si no hablan conforme a esta palabra es porque no hay para ellos amanecer. Yo quise tomar también esta frase porque en la película ellos quieren hablar con el padre que falleció, quieren ver al padre que falleció. Señores, esto es grave porque la necromancia está prohibida por Dios porque Dios sabe que los muertos no vienen a hablar con usted. Son los demonios que vienen a hablar con usted a través de los medios y miren nada más que hasta hologramas están haciendo últimamente para que las personas de igual manera piensen entre comillas que están hablando con sus seres queridos y no es así. Aunque la agenda lamentablemente sigue en pie y yo no tengo mucha voz para poder alertar de esto, compartan el video, denle en like si quieren, para que de esta manera muchos padres entienden que la segunda intención de estas películas últimamente no es entretener, sino incentivar a que todos practiquen brujería. Yo lo digo a nivel personal porque yo nací también con películas donde se enaltecía bastante la brujería y yo también entendía que la magia no era mala porque todas las películas de Disney o la mayoría de las películas de Disney tienen brujería. Empezando por Ariel que era de mis películas favoritas donde es una bruja que le da a ella en el mar los poderes para que pueda tener pies, la cenicienta que también observamos como la hay una hada madrina que también es una bruja que le da a ella el vestido y la caroza para ir al baile, la misma blanca nieve que es envenenada con una bruja y la mayoría de esas historias nos incentivan a la brujería. Que el Señor nos dé la gracia de poder interpretar lo que le conviene a nuestros hijos.